¿Y esto qué quiere decir? Y aquí viene la grandeza y con ello quiere terminar la hermosa lección de historia. No la que he dado, sino la que se da en la historia. El hombre nuevo es aquel hombre que sabe, antropología, que nunca está hecho. Es decir, que mi verdadero yo siempre es nuevo para mí. ¿Verdad que sí? Esto lo sabíamos ya. Yo soy para mí mi eterna sorpresa. Mira lo que me toca vivir ahora. Jamás hubiese pensado, este es su nombre. Aquel que dice, no, si yo lo tengo programado, yo lo pensaba. Eso se llama una computadora, sencillamente. Esto no tiene interés. El hombre es la aventura, como San Agustín sobre el burro, la aventura. Mira en qué lío me veo metido, este es su nombre. Resuélvelo. Mira qué alegría me ha florecido esta mañana, este es su nombre. Mira qué clase de amigos tengo, este es su nombre. Mira qué cochino enemigo me enturbia ahora el agua de la vida. Este es su nombre. Tu ser te lleva de sorpresa. Tú eres tu sorpresa. Porque como no sabes tú todavía a qué estás llamado, ni cuál es tu dimensión, tú siempre eres nuevo para ti. Eso es el cristiano. ¿Ven cómo define el hombre el cristianismo? Por tanto, con el bautismo te has comprometido y has dicho, yo siempre seré nuevo para mí. Es decir, siempre alargarle la mano a un ser más mío que el que tengo. Aunque sean 90 años, es igual. Siempre alargaré la mano a un ser más mío que el que tengo. Este es el hombre nuevo que ha de renacer, claro, por eso se bautiza, Aner Kainos. Pero digo que no solamente está aquí la antropología, que uno es nuevo para sí mismo siempre, a lo largo de toda la vida, y es una eterna y hermosa sorpresa para sí mismo, sino que es que además ahí está la construcción del mundo. El hombre es nuevo y al ser nuevo determina con novedades su ambiente o no. El hombre del siglo XX, que es nuevo sobre el hombre del XIX, ha contornado el siglo XX de novedades, como la bomba atómica, como los viajes estelares, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? El hombre hace su cultura. Es decir, el hombre nuevo no sólo es el hombre que camina siempre hacia su propia novedad, sino que, desde cada novedad que en sí mismo alcanza, hace estallar novedades a su alrededor. O sea que el hombre nuevo es aquel que, además de ser sorpresa para sí mismo constantemente, es sorpresa para su entorno constantemente. Tiene capacidad de sorprender siempre. ¿Por qué? Porque se va editando en cada momento. Con lo cual estoy diciendo que el hombre nuevo es el que conduce a novedad el mundo que le envuelve. Y que el hombre viejo es el que hace viejo al mundo. ¿Tenemos un mundo de viejos? Pues un mundo de viejos. Los viejos hacemos viejo el mundo. Que el mundo empieza a ser nuevo. El año 2000 empezarán a salir cabecitas del siglo XXI. Bueno, pues este mundo nuevo está hecho de hombres nuevos. El hombre nuevo provoca la novedad. Y provoca la novedad en su alrededor. Esta es justamente la Iglesia. La que está constituida de hombres que constantemente caminan hacia su novedad. Que hacen de cualquier situación un trampolín para la novedad. Esto también es típico del cristiano y no es de la lección de hoy. Se refiere al dolor que ya está explicado. ¿Se acuerdan? Bueno, hagamos la pregunta. Yo soy un hombre nuevo. Es decir, yo soy un hombre que voy de lo nuevo a lo nuevo a lo nuevo cada día. Muy bien. Un hombre nuevo votado a lo nuevo. Pero, ¿y cómo paso yo de lo que ya tengo a lo que no tengo? De la novedad de hoy a la supernovedad de mañana, ¿cómo paso? Bueno, pues todo es trampolín. Desde la alegría de hoy salto al hombre nuevo de mañana. Y desde la pena de hoy salto al hombre nuevo de mañana. Desde el alegre mundo de hoy fabrico el hombre nuevo, que soy yo, para mañana. Y desde el triste mundo de hoy salto al hombre nuevo. O sea, no se puede producir en la vida de un cristiano de verdad ninguna situación desde la cual no pueda y deba saltar a la novedad de mañana. Que vas a naufragar mañana. Desde el naufragio puedes y debes alcanzar tu nueva novedad. Que mañana vuelas como un pajarillo. Pues desde ese vuelo puedes inventar tu novedad de mañana. Que mañana te sonríen todos los amigos. Desde esta sonrisa amiga saltas al hombre nuevo, que eres tú, para mañana. Que hoy te hacen la zancadilla a los enemigos y pueden contigo. Desde este fracaso de hoy no puede suceder nada que no te permita, que no te obligue a hacer desde el trampolín de lo que sucede un salto hacia lo que tú esperas de novedad y provocar la novedad alrededor de ti. Decía que si este es el hombre y este es el alrededor, está claro que la sociedad constituida por el hombre nuevo, que se llama la iglesia, es eternamente nueva. Y esto es de San Pablo. Eternamente nueva la iglesia. Aunque albergue muchas vejeces, es eternamente nueva. Esto quiere decir que el hombre viejo ha de ser despojado. Mejor dicho, como dice San Pablo magistralmente, la idea del hombre nuevo es de Cristo, ya lo he dicho, pero San Pablo la explota. Y muy bien además. Hay que despojarse del hombre viejo. Es decir, San Pablo tiene una visión, que es la siguiente. Tú ahora eres nuevo, ¿no? Con la piel de manzana o de melocotón del niño pequeño. Un hombre nuevo, como un niño pequeño. Pero vives el día de hoy y esta piel de manzana que tienes se te va, pues, haciendo seca, se te va secando, ¿no? Está pergaminando. De forma que mañana ya el niño que eras mañana ya tiene, pues, el exterior, la cara envejecida. ¿Qué has de hacer? He aquí San Pablo. Hay que desprenderse del hombre viejo. Es decir, tú ayer eras nuevo, pero el día de hoy ha pasado por ti y ha endurecido tu piel. Mañana ¿qué has de hacer? Coger tu piel, sacártela y debajo ya está la piel, como es la serpiente. Debajo está ya la piel nueva para mañana. O sea que mañana vuelves a ser nuevo. Pero esta piel nueva que estrenas hoy, durante el día, el tiempo, las adversidades y las alegrías, te la gastan, te la endurecen. Pasado mañana, coges esta piel de hoy que fue nueva y que ahora es vieja, te la quitas y sale otra vez la tercera piel que es nueva. Hay que despojarse, qué hermosa cosa. Cada día del hombre viejo. Es decir, qué novedad que inauguras o estrenas dejes que estás engendrando. Eso no lo sabemos. Yo me he visto de nuevo y digo, ya estoy nuevo. Y llevo el mismo traje tres años. Y voy diciendo, estoy nuevo. Y me dirán, ¿nuevo? Si he pasado de moda. Ahí estamos los cristianos pasados de moda. Y decimos, somos nuevos. Fuiste nuevo. El cristiano no es el que fue nuevo. No hay verbo. El cristiano es el hombre nuevo. ¿Cuándo? Siempre. Con lo cual, te estás diciendo que la piel, cada día es de cambiarla. Porque si no, envejece. Lo ves. Compromiso con la novedad. Digo, que este cristiano que sabe esto, que ser nuevo es una labor de cada momento. He dicho, día, pero pon segundo, ¿eh? Cada segundo te envejece la piel. Esto quiere decir que al caminar hacia ti de novedad en novedad, camina de novedad en novedad, despidiéndote constantemente de una vejez que fue nueva. Lo nuevo se inauguró aquí con Cristo. Kuhlman es un maestro para esto. Los tiempos nuevos fueron inaugurados por Cristo. Aquí. Sus primeros discípulos, los doce, o los once, si hablamos ya después de la muerte de Cristo, los once discípulos son la novedad suprema. Terminó el Viejo Testamento y empezó la palabrita. El Nuevo Testamento. ¿Con quién? Con los judíos. El año cuarenta y nueve, los nuevos judíos cristianos del treinta y tres ya eran viejos y entraron los helenos. Mira, se duró poco la novedad y se enteraron. Parecían tontos los pescadores del lago, ¿eh? No lo eran. No lo eran. A los ocho años de la muerte de Cristo, entendieron como fuera, con dolor seguramente de su alma y con desgarrón de sus creencias, entendieron que lo nuevo que habían sido ellos alrededor de Cristo, ahora ya había envejecido y habría que haber la puerta a lo otro nuevo que eran los griegos que llegaban sin circuncidar. Fíjate. O sea que, cuidado que hay muchos cristianos, pienso yo, que empezaron nuevos, pero que llevan el vestido de la primera comunión todavía. ¿Ah? Pues no. Pues no. Empezaron nuevos, pero no son nuevos. Y Cristo habla de la eterna novedad. El cristiano es el nuevo. Tú eres un cristiano de ochenta años, es un hombre nuevo. Un cristiano de noventa años es un hombre, y si no, no es cristiano, sino algo de su cristianismo, es decir, de su humanidad, está fallando. Con la iglesia pasó lo mismo, como la constituimos entre todos, pues la iglesia es una novedad constante. Fue nueva aquí en el estreno. Para los ocho años, esto nuevo era viejo, y endosaron el vestido de lo helénico. Y a los pocos tiempos vinieron los bárbaros, y la iglesia fue bárbara. Vino la Edad Media, y la iglesia fue medieval. Vino el siglo XX, y la iglesia fue del siglo XX. La iglesia es lo eternamente nuevo. Está claro que lo eternamente nuevo, Jainos, está montado sobre la ner, que tiene unas raíces que son intocables. Está claro. ¿Quién es lo nuevo? El hombre. Y el hombre es, cojamos a Aristóteles rápidamente, un ser racional. Si tú quieras animal o racional, ya no hay hombre, entonces no hay novedad posible. ¿Ves? El hombre es el soporte. Bueno, con la iglesia pasa igual. Hay fundamentos de la iglesia. Por ejemplo, la presencia de Cristo. Por ejemplo, los carismas de Cristo. Esto es nuevo. Es nuevo. Digo, es viejo y esencial como la definición del hombre. Esto no se tocará jamás. Pero sí se tocará su proyección sobre el mundo. La iglesia siempre será de Cristo. La iglesia siempre será carismática. La iglesia tendrá alguna forma de organización o jerarquía, sin duda. Pero todo esto, que es el hombre, ha de ser renovado constantemente. Hay un peligro, y es que los que lo ven mal, digan, no, hay cosas intocables en la iglesia. Y en nombre de las cosas intocables, hacen intocables todas las cosas. ¿Verdad que sí? Claro, como la iglesia es intocable, pues no son tocables los sacramentos. No es tocable el Papa. No son tocables los curas. No es tocable la misa de los dominios. Cuidado. Es como si dijera, en mí hay cosas intocables. Sí. Y entonces, en nombre de las cosas intocables que hay en mí, yo soy intocable. Por tanto, a mí no me toques lo que sé, que ya lo sé para siempre. No me toques lo que no sé, porque lo ignoro para siempre. No me toques mis amigos, porque son siempre los mismos. ¡Qué idiotes! Etcétera, etcétera. ¿Ven? Como en nombre de lo intocable que existe, se hace intocable lo que es tocable. Eso está muy mal. Y hoy está de moda. Evidentemente, esto es síntoma de vejez, está claro. Lo que hace que nuestra iglesia dé tan mal testimonio es que es una iglesia vieja. Es decir, constituida de viejos. Y como lo viejo no es cristiano, nuestra iglesia cristiana está constituida de no cristianos, porque somos viejos. Es decir, que nuestra iglesia, que está constituida por no cristianos, no es cristiana. Menos mal, por tanto, que lo que da mal testimonio es una iglesia no cristiana. Porque si fuera iglesia cristiana, entonces no es verdadera. Menos mal que lo que da mal testimonio es una iglesia no cristiana. Y repito, cada vez son más las voces que invocan lo esencial que existe, y en nombre de lo esencial se resisten a tocar lo que hay que tocar con toda urgencia. La iglesia lleva el mismo vestido hace seis o siete años, y desde entonces no se lava. ¿Quién se acerca a ella? No se lava. Y encima el vestido viejo. Cristo no lo quiso así. Tú eres una iglesia, pero cada día, cada minuto, te has de cambiar el vestido y la piel. Fue nueva, pero ya no es. Cámbiala otra vez. Y termino. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Es de San Pablo. Tú cada día, tú y la iglesia que constituyes, cada día te despojas de la piel vieja y amaneces hombre nuevo. Cada día, cada día, cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta que al final, en el fondo de todo, amanezca el hombre que será eternamente nuevo. Y entrar en lo eternamente nuevo es entrar en el tiempo que no pasa. Es decir, que la palabra Cainosaner de San Pablo o de Jesucristo no significa más que el hombre en camino hacia la eternidad. O mejor dicho, el hombre nuevo es aquel en el cual la eternidad ya camina dentro de él. Este es el hombre nuevo. Es decir, que el cristiano que envejece es un cristiano que aún no ha dado con la eternidad. Cosa mala, porque el hombre nuevo es el hombre ya ingresado en la eternidad. ¿Hasta cuándo nos hemos de despojar del hombre viejo? Hasta que al final, amanezca el hombre totalmente nuevo en la figura de Jesucristo, el cual es un hombre tan nuevo que sigue nuevo sentado a la derecha del Padre por los siglos de los siglos. Al lado de él, del hombre nuevo, eterno y definitivo, que es nuestro hermano, estamos nosotros. Así que, traduzcamos con energía. Si el hombre nuevo es aquel que se renueva constantemente hasta que por debajo de lo que, de los despojos que deja, amanece el hombre definitivo y eterno, que es el hombre eternamente nuevo. Si este es el hombre, está claro que el hombre que es incapaz de desprenderse de su hombre viejo no es candidato a la eternidad. El hombre viejo es el que no se salva. El hombre nuevo es el que se salva. Los que invocan el pasado no son para la eternidad. La eternidad es futuro que camina en nosotros. Es hombre nuevo. Es doloroso tener que desprenderse cada día de su propia piel, pero es la fabricación de la eternidad. Si no naces cada día, por segunda vez, como hombre nuevo, no entrarás en el reino de los cielos, decía el señor a Nicodemo. Espero que con ello hayamos dicho, a través de una historia muy corta de la Iglesia, los ocho primeros años de la historia, que ser cristiano es ser hombre, con una cosa que nos gusta a todos, con ser hombre recién pintado toda la vida, recién pintado toda la vida, hasta que al final amanezca la vida eterna totalmente nueva en nosotros. Es decir, que el cristiano va por la vida oliendo a nuevo, y como esto gusta, el cristiano es esencialmente un apóstol. Y que, por tanto, aquel cristiano que no huele a nuevo, es decir, aquel cristiano que no atrae conversiones a su alrededor, que no es nuevo, no es candidato a la eternidad, no es apóstol, no es cristiano. Queridos amigos, que el señor nos dé la gracia de ser hombres nuevos.